Paz y bien, hermanos, hermanas, viuda de dos moneditas, coprillas de un juglar del Evangelio. El domingo pasado, ante ayer, leíamos en el Evangelio esa escena encantadora de la mujer que vio Jesús allí en el templo echando una ofrenda para Dios. Había ricos y echaban mucho y quería que se les viera. Y a Jesús le llamó la atención una mujer viuda y pobre que humildemente echó dos moneditas y dice el Evangelio qué monedas eran de aquellas monedas del tiempo. Y Jesús llamó a sus discípulos e hizo un comentario. Aquella mujer le había tocado el corazón y dijo algo que ha quedado para nuestro recuerdo, nuestra admiración y nuestra ternura. Jesús dijo, esta mujer le ha dado a Dios todo lo que tenía para vivir. Ha dado más que todos, todo lo que tenía para vivir. Y Jesús llamó a sus discípulos y quiso que esto fuera una lección para siempre, una revelación. El día pasado, pues yo comentaba en la homilía como a lo mejor un sacerdote que lo hubiera visto le habría dicho, usted señora no eche, usted no tiene ninguna obligación, usted necesita eso. Pero Jesús no hizo ese comentario. Jesús le dio una felicitación, una bienaventuranza en su corazón. Esta mujercita ha dado a Dios todo lo que tenía para vivir. Esto me ha hecho pensar muchas cosas porque el Evangelio es siempre un manantial de vida. Y he pensado que lo más bello que tenemos es el corazón. Y esta mujer tenía corazón. Y esta mujer ha sido en esta reflexión poética que yo les quiero transmitir como un modelo para la Santa Iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ser la Iglesia de Dios? Pues una potencia en el mundo con prestigio. No es ese el pensamiento de Jesús. Esta mujer nos está diciendo que lo que vale ante Dios es la generosidad, el amor, la humildad, la sencillez. Y eso es lo que debe plasmar la Iglesia. Que puede complicarse con pensamientos mundanos y quiere aparentar como una potencia digna de crédito. Los pensamientos de Jesús son distintos. En fin, hermanos, no voy a hacer una homilía. Voy a leer unas coplillas que me han salido del corazón. Y a estas coplillas les he puesto una introducción. Lo más bello que existe porque Dios nos lo ha dado es el corazón. El Papa nos acaba de recordar en esa su bella encíclica del 24 de octubre de Lexit nos nos amó en torno al amor humano y divino del corazón de Jesús. Nos acaba de recordar estas cosas. Es una Iglesia, una encíclica muy bella que si la leemos nos va a traer muy buenos pensamientos para nuestra vida y para la vida de la Iglesia. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón. Apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis. Allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en unas sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad actual el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. Esto lo decía citando a Juan Pablo II, San Juan Pablo II. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obra. Modelos de comportamiento bastante difundidos por desgracia exasperan su dimensión racional tecnológica o al contrario su dimensión instintiva. También palabras que recoge de San Juan Pablo II. Y concluye falta corazón. pues acaso hermano nos falta corazón. Pero en estos momentos felices de sencillez de reflexión habla el corazón y yo le voy a dejar que hable el corazón que contemple a esta mujer viuda que ha echado todo lo que tenía para vivir. Recordemos de nuevo las palabras de San Marcos que leímos en la misa llamando a sus discípulos les dijo en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Pues al aire del evangelio sea nos permitido hacer otra reflexión esta viuda de las dos moneditas es el signo de la iglesia. Van pues estas coplillas de sencillez y de amor que dedicamos a Jesús y a la santa iglesia. Viuda de dos moneditas es la iglesia que yo sueño que no tenga más riqueza que la que tienes es su dueño. Era humilde y pobrecilla aquella mujer del templo y quería como fuera hacer a Dios un obsequio. Los ricos se echaban mucho muy ufanos y contentos y se veía que echaban orgullosos con su ejemplo. Pero aquella mujercita una cualquiera del pueblo no tenía en sus bolsillos más que dos centavos sueltos. Es lo que tengo y lo doy para mi Dios verdadero. No me importa lo que hagan los sacerdotes sus siervos. Yo lo regalo a mi Dios que merece cuanto tengo. Tú sabes con cuánto amor y qué contenta me quedo. Tú eres mi Dios y Señor todos los días te rezo. Tú me das todos los bienes y con amor los presento. Soy pobrecita y no sé decirte cuánto te quiero. Toma esas dos moneditas que sepas que no te miento. No sabía la mujer que Jesús la estaba viendo. No sabía que de gozo Jesús lloraba por dentro. Esta es mi iglesia decía Jesús en sus pensamientos. Toda pobre cual mi madre bella y pura en sus anhelos. Jesús hacía oración cuando pasó lo que cuento y al Padre daba las gracias por este milagro bello. Gracias por revelar a los pobres tus misterios que nunca le ha de faltar de tus arcas el sustento. La iglesia que he anunciado como flor del Evangelio en las bienaventuranzas en esta mujer la veo. Iglesia sin propiedades que no es dueña de un imperio sin títulos ni políticas sin monumentos ni cetros. Familia de Dios familia hermanos de sangre y fuego al servicio el servicio y la confianza serán legítimos ellos. Iglesia nacida un día de aquel corazón abierto que derramó sangre y agua las dos monedas del pecho. Jesús dio cuanto tenía todo el amor de su seno todo su amor sin retorno con un abrazo y un beso. Bendita mujer bendita bendita humilde mujer que vives en mi recuerdo y hoy gozas con tu Señor a ti mis flores y versos. salve iglesia venerada cual mensajera del reino seremos como familia hermanos y misioneros amén a todos ustedes paz y bien paz y bien desde mi cuarto desde mi celda capuchina aquí en México que la gracia del Señor la paz la humildad la alegría nos acompañen en nuestra vida.